¡Suscríbete al canal! Exactamente, nostálgicos, nostálgicos porque es una gira de nostalgia, son más o menos 20 grupos arriba del escenario, en un escenario muy, muy importante, 360, que de cualquier ángulo las personas que vayan al Kia Forum el día 3 de febrero lo van a ver y está impresionante. ¿Pero qué se siente estar en este escenario con tantos compañeros que compartieron en su momento todos esos éxitos? ¡Fey! ¿Quién está acá? ¡Va! ¡Caló! ¡Mueve! Pues es muy bonito porque son muchos artistas con los que compartimos también años atrás, algunos con los que también vimos, bueno, crecimos y algunos que vimos nacer también en su momento. Entonces la verdad es que ha sido muy, muy bonito compartir con ellos toda esa energía que se siente en ese escenario y con la gente, ¿no? Por supuesto. Es que va a haber muchas colaboraciones, que eso es padrísimo porque no nada más vamos a cantar las canciones de nosotros, sino se hace esta unión y se comparte con ellos y se cantan las canciones de ellos, entonces es divertidísimo. Ha sido también muy importante que hay muchos de nuestros compañeros a los que nosotros también admiramos, o sea, somos como fanáticos de ellos, ¿no? El año pasado el poder, por ejemplo, estar con Ana Torroja, que estás hablando de un ícono de la música en español, ¿no? De alguien que marcó una historia. Ahora están estos sentidos opuestos, los calolos, cabades, sacados que tenemos, o sea, son temas icónicos. Entonces imagínense que de repente te paras a bailar ahí, ves a la gente y tú estás gozando igual que ustedes, que el público que está ahí abajo porque también somos fanáticos, también nos gusta su música. Y la verdad es que ha sido, como decían mis compañeros, pues un privilegio el ser invitados. ¿Por qué la gente no se puede perder este pop tour? ¿Quién me lo quiere? Porque es una fiestota, son cuatro horas de fiesta, de verdad que pones, haz de cuenta que pones tu playlist, pero nada más que estás viendo a los grupos en vivo. Esa es la gran diferencia, son cuatro horas de fiesta, cuatro horas de éxitos, cuatro horas de reír, cantar, llorar, porque muchas canciones, usted, cuando terminaste, cuando anduviste, cuando te dieron el anillo, cuando te lo quitaron. Cuando te mandaron a la fregada. Cuando desplumaron, no, 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 pero un poquito de todo. Es una gran producción, no saben el esfuerzo tan grande que se va a hacer, el escenario, decimos, es 360, entonces va a ver maravilloso desde el foro KIA. La verdad que lo van a disfrutar, es una gran fiesta, aprovechemos porque ya es el mes del amor y lo puedes festejar con nosotros.